Ahora, tu favor, Jambi, aja Sé que no soy el único, pero si uno es los mejores Baby, abrázame fuerte antes que tú empeores Mi mundo sin color, lo pinta multicolores Cuando te siento lejos, me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore antes que se me tranquen los motores Y se funden mis propulsores, le ruego a Dios que tú mejore La vida de cada uno son como ascensores sub y bajas Me quieren preso y enemigo en una caja Eres la pieza, mi princesa, quien conmigo encaja La única quien como droga me relaja Mi necesidad, mi desventaja Te llevas más de mí contigo de lo que tengo de mí Y me llevo conmigo, mi amor, todo de ti Entre tus brazos me derretí No quiero perderte, por eso tal vez te mentí Hay miles de cosas, miles de problemas Pero no me gusta hablar de eso si no es mi sistema Yo vivo remando, pues se hundan que no rema Estoy jugando con el fuego, siento que ya ni quema Mamá, tú eres una necesidad, te veo y calma mi ansiedad Me da felicidad, quizás casi ni nos vemos, pero es de calidad Escapamos de la realidad, a tu lado me siento rico Aunque me quede pobre, me desespero, mato a quien sea No importa que cobre, por si moría Te iba a dejar de estacarte en un sobre Pero quiero saber sobre cómo te sentirías luego de saber todo esto Y por si quieres volver, convénceme aunque esté molesto Ven El diablo a saber que no soy perfecto Pero ante tu presencia soy un poco más correcto Por eso te quiero al lado mío Vuelve Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti, me tiene aborrecido Por eso te quiero al lado mío Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti, me tiene aborrecido Si iba a volver, tira la bravo a Cristian Esa gente son los que se ven de mí Tu favo Este va a decir todo Gracias por ver el video